Esta es una de las primeras acciones en la provincia de Colón que lleva a cabo el Suntra en contra de la pretensión de la venta de los terrenos de la zona libre. Hoy nos manifestaremos de forma indefinida porque realmente nos sentimos inconformes ya que el gobierno de turno ha tomado decisiones a su propia cuenta sin ni siquiera consultar con el pueblo pretendiendo vender la tierra a la zona libre.